Hola amores, ¿cómo están? Este es otro vlog y es un domingo con Wendy, voy camino a desayunar, posiblemente desayuno chino, vamos a ver si todavía queda porque aún es un poco tarde y si no, me voy a ir a desayunar a otro lado y luego creo que iré a hacer ejercicio, así que acompáñame, let's go! Hola amores, ya comí, ¿vieron la comida? Estaba súper deliciosa y ahora voy a cambiarme a mi casa para ir a hacer ejercicio Hola, nos vamos a Tatay, ¿quieres Tatay? ¿Quieres saber Tatay? Maple, ven Tatay, Tatay, vamos, vamos Y ahora viene el truco de moquita de Tatay Tatay, moquita, nos vamos Métete bien, moquita Moquita está lista para Tatay, mírenla todos Moca, ¿estás lista? Nos vamos Maple, ¿estás lista? Vámonos Vamos amores, vamos Estoy camino al parque con Nishishis, Moca y Maple Íbamos a caminar una vuelta que son como 4 kilómetros Y bueno, hoy como ya vieron fui a desayunar comida china, luego jugué mucho Call of Duty O sea, ya tenía el nivel 55 así que ya soy prestigio 1 Y todas las armas y los upgrades se fueron menos de mi arma principal y también elegí a Battery con la War Machine ¿Y qué más les puedo contar? Últimamente Maple se ve un poco diferente de la idea del veterinario porque estaba preocupada porque se le está cayendo el pelo y yo pensaba que había perdido peso Pero resulta que no había perdido peso, o al menos está sobrepeso Lo único que tiene es el pelo que se le ha caído Así que pensamos que es que está mudando Y les voy a mostrar ahora el parque y a las chichis caminando Estoy súper emocionada, creo que no les he contado Pero me invitaron a un evento en México en abril Estoy muy contenta y espero verlos a muchos de ustedes allá No voy a decir el lugar exacto todavía, bueno, creo que ya lo dije en el stream, así que voy a decirlo Es en Guadalajara, es un evento que se llama Kong Comics Y estoy súper emocionada, espero verlos a todos ahí Pero luego más adelante haré otro video especialmente anunciando esto Y será genial porque podremos conocernos, tomarnos fotos juntas Voy a llevar prints para firmarlos si los quieren Y bueno, estoy pensando qué más puedo llevar Estoy súper súper contenta Vine al parque y resulta que hay una cantidad de personas enorme Y ni siquiera hay estacionamiento Estoy súper molesta Moquita y Maple querían caminar, así que vamos a ver No creo que encontremos estacionamiento, si no tendría que irme a otro lado Moquita, estás triste porque el parque está muy lleno y no hay estacionamiento ¿Verdad que sí? Tú querías Tatai, ¿verdad? ¿Y tú Maple querías Tatai? Pobres de mis chichis Llegamos a casa ¿Cómo te fue? Estás un poco triste porque estaba lleno el parque ¿Y tú Moquita? ¿Y tú Moquita? ¡Un monstruo! ¡Viva y va! ¡Viva y va! Bye bye Más de ne Es la monstruo, Maple Moquita Di bye bye Estás molesta porque no pudiste ir bien a Tatai ¿Verdad? Mira como tienes los ojos Moquita, cálmate ¡Viva y va! 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 ¡Gracias!